Vino, mezcal, fresas y cajeta es la ruta de los olores y sabores y la cultura. Celaya, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende y Silao son los pueblos mágicos que participarán en la cuarta edición de la Cumbre Internacional de Gastronomía. Además de sus sabores, también se fusiona con lo místico de la arquitectura y la cultura. Hay un proyecto que algunos de ustedes ya lo han vivido, que es la Noche Porfiriana. Esta noche en donde el Teatro Juárez reviste una vez más su época gloriosa del siglo pasado y en donde alrededor de música y alrededor también de gastronomía tenemos una tarde maravillosa. Todo del 1 al 12 de junio en el estado de Guanajuato. Reconocer estos espacios arquitectónicos heredados de la ciudad patrimonio Guanajuato y los cocineros jóvenes en la gran mayoría de los casos de este proyecto que a través del arte también nos comparten un maridaje perfecto, arte, música y gastronomía. Durante la Cumbre de la Gastronomía participan 30 cocineras tradicionales y 46 chefs además de los países invitados, España y Colombia. Mirna Yescas, Reporte Noticias.